Hola, empresario, empresaria. Bienvenido aquí a mi canal de YouTube, donde hoy voy a hablar de la mentalidad de empresario, cómo tomar decisiones como un auténtico empresario. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y espero que te sirva este vídeo para pensar, reflexionar y tomar buenas decisiones. ¿Qué pasa actualmente con los pequeños emprendedores, con aquella persona que tiene pues un negocio, un negocio pequeño, con esa mentalidad más de empresario pequeñito, o ese autónomo que tiene uno, dos, tres, cinco trabajadores, o esta persona que trabaja y tiene más una mentalidad de autoempresario? Pues pasa que muchas veces trabajas, trabajas y trabajas, 24 horas al día, 7 días a la semana y a veces 365 días al año. Y, ostras, esto realmente pues desgasta muchísimo y desgasta mucho pues también tu moral, ¿no? Esto suele pasar en los pequeños empresarios y yo precisamente hoy te voy a hablar de ese cambio de mentalidad que hay que pasar, ¿no? Para ser de autoempleado o emprendedor a un empresario en el que realmente puedas tomar decisiones eficientes, que te sean más rentables, con una mentalidad mucho más abierta, ¿de acuerdo? Más adelante ya te explicaré cuál es son las claves, ¿de acuerdo? Para tener claro el camino que tienes que seguir y transformarte en un auténtico empresario que te permita, además de gestionar tu negocio bien y ganarte bien la vida, disponer de algo de tiempo para disfrutar también pues de tu vida. Unas pequeñas preguntas, a ver, ¿piensas que tu mentalidad es de autónomo o empleado? ¿O piensas que tu mentalidad es la de un emprendedor o la de un propietario de un negocio? ¿Y te gustaría conocer las claves para transformar tu mentalidad en la de un nuevo empresario? Perfecto. ¿Qué entiendo yo por un nuevo empresario? Para mí un nuevo empresario es esa persona que tiene muy claro esos cinco pilares que te van a ayudar a transformar tu negocio y a transformarte tú como persona, como profesional y como empresario. Que vas a transformarte de ser un autoempleado, un autónomo, un propietario de un pequeño negocio a ser ciertamente un empresario. Para ello hacen falta cinco pilares, cinco claves que sí o sí tienes que aplicar. La primera es la mentalidad de empresario. O sea, esa mentalidad hay que trabajarla desde una actitud mental positiva siempre para ver cualquier problema como una manera de aprender y darte cuenta de que ciertamente tú eres un solucionador de problemas. ¿De acuerdo? Eso es lo que implica ser empresario. Estamos continuamente solucionando problemas y que a la vez esa actitud mental positiva te permita tener un equipo de personas, tus empleados, a los cuales les puedas delegar y que todos juntos pues avancéis para conseguir aquellos objetivos o aquellas metas que os propongáis. Eso quiere decir tener también mentalidad de empresario. ¿De acuerdo? Punto número uno. Punto número dos. ¿Cuál es el segundo pilar importante? El segundo pilar es sí o sí el que te pongas el gorro de empresario en el sentido de que cada mes hay que hacer un consejo de administración. Sí, sí. Tienes que controlar muy bien los ingresos, los gastos, aquellas facturas que has emitido a tus clientes, aquellas facturas que has recibido de tus proveedores y tener encima de la mesa pues lo que llamamos una cuenta de resultados. Saber si este mes has ganado dinero o no has ganado dinero. Y no tienes que esperar a que cada tres meses o una vez al año el gestor sea quien te diga que tu negocio va bien o tu negocio va mal. Hoy en día sí o sí es necesario como segundo pilar que tú seas el que controle perfectamente tu negocio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál sería el tercer pilar que hay que tirar hacia adelante para hacer esa transformación en un auténtico empresario? Ese tercer pilar es tener muy claro la meta, tener muy claro el objetivo. ¿Dónde quieres ir? ¿Tu negocio? ¿Qué quieres ser de mayor como empresario? ¿Hacia dónde quieres hacer crecer tu negocio? Es importantísimo que lo veas muy claro, que seas capaz de visualizarlo. ¿Pero por qué? Porque eso te va a permitir hacer una serie de acciones concretas, de tomar decisiones para que esas acciones estratégicamente te lleguen pues al objetivo que tú te has marcado, a la meta que tú te has marcado. ¿De acuerdo? Es como, te diría, como por ejemplo, cuando alguien sale a navegar, ¿de acuerdo? A mí por ejemplo me gusta navegar. Cuando salgo del puerto, ostras, con el barco, pues si miro hacia la derecha voy hacia el sur. Si miro hacia la izquierda voy hacia el norte. Con lo cual eso ya me indica el camino que tengo que seguir. Y después digo, muy bien, pues si me voy hacia la derecha, hacia el sur, me voy a Tosa de Mar. Pero si voy hacia la izquierda, me voy hacia el norte, me voy a las Islas Medas. Ese es un objetivo, un objetivo claro que permite después que yo pueda avanzar y tomar decisiones en la conducción, en mi mapa de ruta, dijéramos, para conseguir esa meta, ese objetivo. ¿El cuarto pilar cuál es? Es la única fuente de ingresos, que es nuestro cliente. Ese cliente que tiene que quedar súper satisfecho con nuestros productos, con nuestros servicios y que debemos aplicar nosotros un marketing offline tradicional, el de siempre, con un marketing online que es más actual y que se complementa perfectamente con el marketing tradicional. Sí, seguramente tú antes hacías un showroom o una feria o entregabas muestras a tus clientes o hacías un catálogo para mostrar tus productos y servicios. Hoy en día eso está bien, pero hay que complementarlo con ese marketing online, con las redes sociales, con un vídeo que puedes colgar en YouTube, con una buena web, con un email marketing con el que vayas comunicando continuamente con tu cliente. ¿De acuerdo? Ese sería el cuarto pilar importantísimo de trabajar para transformarte en un atentico empresario. Y para acabar, el quinto pilar sería el de la planificación, es decir, el pasar a la acción. ¿Por qué pasar a la acción? Porque sí o sí hay que hacer un plan perfectamente elaborado y minuciosamente trabajado con las acciones concretas, con el timing, el calendario de qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, quién tiene que hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué resultados esperamos? Esa es la planificación, ese quinto pilar. Con lo cual, con esos cinco pilares, tú pasas de tener una mentalidad de trabajar, trabajar, trabajar y ya está, a salir del bosque, tener una visión mucho más objetiva de tu negocio y trabajar cada uno de esos cinco pilares para que al final esos pilares te permitan que tu negocio sea mucho más rentable, además te dé más tiempo y eso te permita tener una mejor calidad de vida. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que todos estos cinco pilares que te he comentado te ayuden sí o sí a que tu mentalidad se transforme en algo más que el día a día 24 horas y que tengas una mentalidad pues mucho más de empresario, de ese nuevo empresario que tiene muy claro sí o sí que hay que ganarse la vida, sí, pero hay que disfrutar también de la vida, ¿de acuerdo? Muy bien, pues espero que te haga pensar y reflexionar este contenido, este vídeo, que veas cómo y de qué forma lo puedes aplicar tú en tu negocio, ¿de acuerdo? Y cualquier sugerencia y demás que me quieras hacer, en comentarios me lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, es más, te responderemos pues con mucho gusto. Y también, por favor, clica en like, ¿de acuerdo? Si te ha gustado y suscríbete a mi canal para que puedas ir recibiendo los diferentes vídeos de forma continua, ¿de acuerdo? Y que eso te ayude a tomar buenas decisiones, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.